A tú y Isabel para todos tus momentos. ¡Qué bien, qué bien! Hoy comemos con Isabel. Isabel, las nuevas formas de comer a tú. ¡Muévete! Muévete a la nueva telefonía celular disponible para usuarios de MetroTel. Porque tú haces parte de nuestra comunidad, ahora tienes una espectacular tarifa. Sí, recarga tu teléfono sin efectivo. Solo llamando a nuestro call center y recibe todos los servicios disponibles para usuarios de MetroTel. ¿En una sola factura? ¡Ahora muévete con tu mejor compañía! ¡Metrotel! Cada diferencia, estudienla Simón Bolívar. Construye tu futuro, proyectate el éxito profesional. Simón Bolívar, Ciencia y Libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Estrada, Navarro y Compañía Limitada. Suministramos a todos vosotros, toda clase de alimentación. Estrada, Navarro y Compañía Limitada. Disfruta nuestra comida, nosotros te atenderemos. Estrada, Navarro y Compañía Limitada. Suministramos alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías. Teléfono 370-0797. Con Comcel vive mayor velocidad de navegación móvil con la mejor cobertura para que navegues más rápido desde donde estés. Disfruta la nueva red 4G de Comcel, disponible ya en las seis principales ciudades del país. Actívate nuestros nuevos planes de Internet móvil con modems desde cero pesos. ¡Ven ya a Comcel! Con el respaldo de la Fundación Grupo Íntegra se encuentra en Prado Mar, Portobelo, Centro Día Club del Adulto Mayor, calle 2, número 14B53. Teléfonos 357-9998, 316-482-6712. De remate, la feria brilla de los precios. Los mejores almacenes electrodomésticos, computadores, materiales de construcción, muebles y más en un mismo lugar. Y utiliza tu cupo sin camisa de fuerza, con las facilidades únicas de brilla. Coestetic, Corporación Educativa para la Ciencia y la Estética, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Coestetic Spy Peluquería, teléfonos 360-1041 y 368-7631. CoCredillá le ofrece a sus asociados créditos a bajos intereses hasta por 20 millones de pesos. En Sucre, Bolívar y Atlántico, los pensionados y docentes son nuestros mejores amigos. CoCredillá ya puede contar con nosotros. Este viernes en la estación Gran Mano a Mano Humorístico entre José Lo de Colombia y Lucho Torres. Y el lunes festivo Salsa y Verbena con Alex Alemán, Rey Arturo y Héctor Romando. La estación Carrera 8, número 3504. Multisystem, 11 años en el mercado. Computadores, portátiles, recarga de cartuchos, accesorios, impresora, servicio técnico. Visita nuestra nueva sede, calle 15, número 566, Multisystem. Restaurante Nautilus 571, frente a la India Catalina en Cartagena. Visita nuestros concesionarios Country Motors y llévate la nueva Loop D-Max 2003 con cuotas de 701,978 pesos. Calle 30, número 3D-42 y calle 77, número 6607. Seguimos de vuelta con más información y por lo menos 50 mil hectáreas han sido arrasadas por incendios forestales en la Sierra Nevada, causando así graves daños al ecosistema de la zona. El desastre ecológico se extendió desde el Copey hasta Valle de Upar, al parecer por diferencias entre Corpo Cesar y el Cuerpo de Bomberos. Y las siguientes son las notas confidenciales de hoy aquí en las noticias. Las confidenciales de Víctor López. Buenas noches. Dos meses y medio después de haber asumido el alcalde de Soledad Franco Castellanos, un funcionario sobre el cual hay marcadas cifradas esperanzas, el mandatario comienza a perder peso social e incluso político. A nivel sindical se dice, por ejemplo, que el poder detrás del trono es Indira González Estrada, la secretaria general. La acusan de torpedear procesos de consenso a nivel administrativo. Y a propósito del mismo Soledad y sobre el mismo hecho, Enrique Cumplido Rodríguez es candidato a la Alcaldía de Soledad y quien desmontó su aspiración para apoyar a Franco Castellanos, advierte que si este no corrige el rumbo, podría ser un nuevo fracaso administrativo para el municipio de Soledad. Y un último dato. El mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez vía Twitter sobre los problemas de inseguridad en Barranquilla que tanta polémica ha generado fue el resultado de insumos entregados por varios empresarios de la ciudad quienes dicen hoy que no se puede ocultar el Sol con las manos. Es decir, que lo que dijo Uribe tiene mucho de realidad. Estas y otras notas confidenciales, usted puede leerlas en el portal www.extranoticias.com.com Muy bien, y veamos a continuación las notas de la salud con la periodista Lucy Flores Arrieta. Buenas noches. La salud también es noticia. Hoy trataremos dos temas muy importantes. Iniciamos con el alcoholismo, el cual está perjudicando mucho a la juventud y sobre todo a las madres estantes. La ingesta de alcohol durante el embarazo puede afectar gravemente al feto en gestación. El consumo de alcohol durante el embarazo, principalmente el primer trimestre, es de gran, es grave. ¿Por qué? Porque genera daños a nivel del sistema nervioso central. Esto puede traer como consecuencia afecciones físicas que puede presentar el bebé al nacer. Y desde hoy estará con nosotros en la sección de salud la doctora Tatiana Bore. Gracias Lucy. Nuestro invitado de hoy, el doctor Lupo Méndez Durán, nos hablará sobre las cardiopatías congénitas, su sintomatología y las causas más frecuentes. Durante el desarrollo del embarazo, el corazón sufre de alteraciones en su forma estructural y cardiovascular. Es por ello que nos da a conocer las sintomatologías de alarma y cuáles son sus causas. Se puede manifestar desde que nacen, en el transcurso de los primeros días o primeros meses y después un poquito más en la vida adulta. Se manifiestan por dificultad para respirar o por un color morado que tienen en las manos que se llama cianosis o por la asociación de las dos cosas, dificultad para respirar y cianosis. La medicina ha logrado avances enormes en el desarrollo de las cardiopatías congénitas que ha permitido prolongar la vida de muchos niños. Y llegó el tronco de concurso Concel que premia a todos, absolutamente todos los dueños de los negocios. Solo tienes que vender recargas de Concel, el propio Chico Concel, y exhibir la publicidad del producto en tu negocio y podrás participar por miles de premios. Inscríbete ya con tu vendedor, porque si estás con Concel, ganas más y mucho más. La falta de atención adecuada a la población discapacitada es un problema que afecta al sector educativo. El Colegio Distrital Meira del Mar es un claro ejemplo de esa grave situación. Las posibilidades para que un niño discapacitado estudie en un colegio público son casi nulas, en colegios como el Instituto Educativo Meira del Mar, que solo cuenta con una rampa a la entrada del plantel. Y si el menor estuviese en un salón de la segunda planta, no tendría cómo acceder a las clases, porque para subir hay que usar estas escaleras. En la remodelación de este colegio, que fue entregado a principio de 2012, no se tuvo en cuenta la población discapacitada. Tampoco se contempló el espacio para la recreación y el esparcimiento de los estudiantes. Claudia Avendaño, Las Noticias. Nuestro compromiso es con la verdad y a partir de hoy nuestro compromiso también es humano. Todos los meses haremos entrega de una silla de ruedas a las personas que la requieran en cualquier lugar del Caribe colombiano. Un grupo de amigos de Las Noticias evaluará cada uno de los casos que mediante correos o cartas nos hagan llegar. El equipo periodístico de Las Noticias de las 6 y 30 visitará el lugar y cada mes entregaremos una silla de ruedas. En Colpatria nos gusta cuando nuestro dinero se multiplica rápidamente. Renta Premium Colpatria una cuenta de ahorros flexible con la rentabilidad de un CDT con una supertasa de 6.3% efectivo anual. Multibanca Colpatria vivimos lo mismo que tú. ¡Ey, ¿qué? ¿Ya puedes cambiarte, Concel, con tu mismo número? Tú siempre estás en la jugada. Ajá, ¿y entonces? Es que yo sé lo que quiere mi gente. Es que me preparo el propio kit, Concel. Sí, que es el propio. Solo recarga mil barritas. Píllatela. Y puedes hablar gratis con tres elegidos ilimitados, Concel. Además, un elegido ilimitado para escribir todo lo que quiera. ¿Qué hora de ti? Vengan con tu mismo número y activa el propio kit. ¡A tú, Isabel, para todos tus momentos! ¡Qué bien, qué bien! Hoy comemos con Isabel. Isabel, las nuevas formas de comer de tú. En la Fundación Grupo Integra la efectividad de terapias convencionales y alternativas se demuestra en el avance y rehabilitación de nuestros niños. Profesionales idóneos y un relajante entorno campestre. Fundación Grupo Integra dejando huellas en tu corazón. Vigilado, Supersalud. Vigilado, Supersalud. Vigilado, Supersalud. Actívate nuestros nuevos planes de Internet Móvil con modems desde cero pesos. ¡Ven ya, Concel!